¡Hey! ¿Qué onda? Pues el día de hoy voy a mi trabajo y voy a mostrarles cuánto hago del departamento hacia mi trabajo. Verán que son pocos minutos a comparación de lo que hacía anteriormente en la fila de la garita para cruzar hacia los Estados Unidos. Esto es ya viviendo aquí en San Diego. Por cierto, son las 2.19 para mostrarles el tiempo en que se arranca, digo en que se hace o el tiempo que se hace. Y ese pensamiento ya no queda nada, que se va a durar la lluvia para la silencio que cae. En que son las heridas, el deseo de la trama, me convirtiendo con los sentidos, vamos para no sentar. Que la tristeza llegue, se pone el tiempo, que el silencio de mi cuerpo siempre está. Los espíritus se quedaron en la luz, son las fuerzas que nunca podremos hablar. Los espíritus no se sienten en mi bello, en tu mano mi corazón, es uno que está en un día por el fuego, con sus lágrimas de tiras de dos. Los espíritus no se sienten en la luz, son las fuerzas que nunca podremos hablar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Son las dos y media y ya llegué al buffet Ahora se encuentra en otra parte Ahí se puede ver el letrero Ahorita a ver si les muestro un poco de cómo es por dentro el nuevo buffet Les mostraré un poco el buffet por dentro Hoy es domingo y hay muchísimas personas Y como pueden ver aquí hay filas A ver cómo entro ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí es el baño aquí paro vine a los basureros del antiguo buffet para ver si me encontraba algo tirado y hay estas sillas que están aquí están medias capeadas pero las podrán utilizar algunos homeless no están tan 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 puteadas si las puedes poner afuera en el patio también tiraron como ropa o más bien ropa un traje de boss de allí un vestido pues ropa en sí no es mucho de mi interés esta ropa podría tener dinero o alguna jeringa realmente no me es interesante esa ropa trataré de subir ya estoy arriba o dentro del basurero y efectivamente no es ropa muy muy esta cosa se ve muy luminosa no es ropa muy prestigiosa o que valga la pena solo fue las ropas y no lo demás ya es basura hay un pequeño libro aquí salgo por donde están no es una agenda salgo por donde están las sillas pues no hay nada interesante solo la cansada y esta es la parte de atrás del del buffet antiguo los basureros que solía venir aquí acabo de percatarme que hicieron un dibujo creo que venían a verlo está solitario y pues hasta aquí la secuencia pues he estado grabando todo por separado de la vez que venía hacia el trabajo la vez de la entrada al trabajo y esta otra que quiero mostrarles un poco el restaurante por adentro pero hay música y tengo que cortarle y aquí está la barra ensalada por acá está la comida el muro y más por acá por acá está la zona de postre ¿qué onda Luis? ¿qué onda Luis? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? todo todo aquí está el área de postre aquí están las nieves lo que le pones a las nieves y no hay galletas aquí está la sopa y los chuchis y los chuchis por acá están las carnes por acá están las carnes ahora voy a grabar por la parte de adentro mirenlo, mirenlo ya regresaste ya carnal ¿qué tal? nada, nada ya llegando la entrada y esta es mi área de trabajo y esta es mi área de trabajo y esta es mi área de trabajo son los plantas y esta es mi área de trabajo ¡Suscríbete! 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 Y esto es básicamente lo que hacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!